Pues amigo de Conexión, en desafío ahora sí al Instituto Nacional Electoral, la gente del Movimiento Regional, la gente del Movimiento de Regeneración Nacional salió a las calles, salió a las calles a desafiar al INE, ya que de ustedes ya es sabido que Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama le dieron 72 horas ahora sí a la gente que está apoyando esta transformación y sobre todo que tiene espectaculares con el que salgas a votar este 10 de abril, a favor o en contra de la revocación, pero que tú vayas a ejercer tu derecho al voto, pues el INE mandó quitar todos esos espectaculares, tienen domingo, lunes y martes para que los retiren, pues la gente salió a las calles a desafiarlos, Adán Augusto, el secretario de Gobernación, el subsecretario de Seguridad de México, ese que sale en las mañaneras, el tremendo Ricardo Mejía Verdeja, que le mandamos un gran saludo de estos lados, pero también sacaron una canción, monero, rapé, e infinidad de personajes conocidos en este movimiento, salieron a cantarle también al INE, y lo desafían y le dicen, nos vas a tumbar esto, pero pasemos a la información, amigo de conexión, para que quede usted mejor enterado, le voy a presentar en este momento, ahorita le paso un extracto de la canción, para que vaya viendo ahora sí, de qué se trata esta película, y este desafío, retuitee, ahorita le voy a poner la canción, le voy a decir dónde está, y usted empiece a reenviarla, para que vea el Instituto Nacional Electoral, comandado por esos dos desvergonzados, bandidos, les diría yo, Lorencito y Ciro Murayama, que los mexicanos valemos más que su instituto antidemocrático. Pues dice, monero, rapé, grabamos esta rola entre amigos, para promover la participación de la revocación del mandato este 10 de abril, el pueblo pone, el pueblo quita, así se llama la canción. ¿Quién está ahí detrás de todo esto? Mire, aquí se lo presento en pantalla en estos momentos, pues ahí se anda atorando, ahora sí, parte de lo que es. Mire, pero aquí, ¿quién es Jualicra? Julia Álvarez y Casa, jurista de la UNAM, creo en otra forma de hacer, pensar, aplicar el derecho, nos faltan 43 por bien de todos, primero los pobres, sin maíz, no hay país, pone Julica. También está Azul Alzaga, periodista de Capital 21, conductora Informe Capital, y también tenemos allí en la canción, el llevador, ahora sí, el rapero Danger, acá, rapero, activista, promotor, agenda, ahora sí, como lo ve en pantalla. Monero Rapeque, ya lo conoce usted, que es parte del Chamuco, ahí con los demás, con el Monero Hernández, y por supuesto con el gran Barajas, alias el Fisgón, que están allí, ahora sí, allá, todos los domingos, emiten, tienen a un invitado por allá, perdón, tienen a un invitado en el cual hacen muy buenos programas en el canal 11. Regina Orozco, cantante y actriz, por todos conocidos, y la señora Fernanda Tapia, conductora de televisión, la cual dice, disruptora, transgresora, locutora y conductora, sui generes, sí, soy yo, la de las O y O, ahí la ve en pantalla también ahí. Pero pasemos de una vez, amigo de conexión, a escuchar esa canción a la cual están haciendo. Ahorita pasamos lo de Adán Augusto, como le reta Lorenzo Córdoba, le dice, aquí estoy papá, ¿qué me vas a hacer? Aunque usted no lo crea, vamos a verlo en este instante, ahora sí, ese extracto de la canción, en el cual estos canijos se avientan en esa tremenda rueda. Le voy a interrumpir, nomás le voy a pasar un ratito, porque debe de tener derechos de autor. El pueblo pone, el pueblo quita, ya es momento de que hables. El pueblo pone, el pueblo quita, mira ahí vean Monero Rapé, y es momento de que hables, dicen por ahí. Hay que aprovechar, semilla dejar, tiene que ser ya. Vámonos riendo, le voy a pasar así extractos, porque el pueblo pone y el pueblo quita, ahí vean a Regina Orozco. El pueblo pone, el pueblo quita, ya es momento de que hables. Está buena la rolita, empieza ahí con una rapeada, ahora sí, pero después se pone sabrosa. Para que la compartas y te pongas a bailar. Vámonos riendo, el pueblo pone y el pueblo quita, le mandan decir a Lorencito Córdoba. Claro que sí, mi gran, ahí viene mi gran Monero Rapé. Ahí los ven, excelente, se puso el día de ayer por la tarde, por la mañana en diferentes partes de la república. Hay que ser ya, el pueblo pone y el pueblo quita. Vámonos riendo, el pueblo pone y el pueblo quita. ¿Cuál es la canción? Aquí se la pongo en pantalla rápidamente. Todos a la calle, consulta, revocación del mandato. ¿Ya la vio ahí? Déjeme checo a ver si se alcanza. Sí, ahí lo veo usted en pantalla en estos momentos. Todos a la calle, consulta, revocación del mandato, así se llama el rolón que ven ahí en pantalla. Y está en la página Todos a la Calle. Váyase ahí para que le dé like, para que la reenvíe, para que esto se haga viral a través de las redes sociales. El pueblo pone y el pueblo quita. Ahora sí, amigo de Conexión, para que nos vaya quedando claro la situación en la cual estamos en estos momentos. Todos a la calle, este 10 de abril. Pero miren, ahora vamos a pasar con Adán Augusto, el gran secretario de Gobernación, que dicen que es presidenciable. ¿Usted qué cree? ¿Será presidenciable? Bueno, pues nada más y nada menos que usted es el que tiene la última palabra, ahora sí, en este bello México. Mire, ¿qué le dijo Adán Augusto a Cirito Murayama y al gran, al gran demócrata, el señor Lorenzo Córdoba de Anel? Dice, no me pueden correr. Adán Augusto reta al INE y promueve revocación de mandato en Sonora. El secretario de Gobernación promovió la consulta en Coahuila. Acá andó en Coahuila el canijo, junto con Ricardo Mejía Verdeja y en Sonora. Contó que pidió permiso a Andrés Manuel López Obrador para hacerlo. Y que el mandatario le advirtió tener cuidado con el INE. Dijo, a mí me hacen los mandados, no me pueden correr, porque a mí quien me puso fue usted, señor presidente. No esa bola de sinvergüenzas y pillos, los cuales están mandando quitar todos los anuncios del presidente en este momento, donde está invitando a esta consulta del 10 de abril de todos los espectaculares que hay en todo México. Que tanto, de ese tamaño es el miedo, del tamaño de un espectacular, de ese tamañote es el miedo. También que borraran todas las pintas en las bardas, hágame usted el favor. Pero, ¿qué fue lo que dijo Adán Augusto por aquellos rumbos? Vamos a verlo, a ver qué dijo el señor Adán Augusto el día de ayer, ya día de ayer, allá en Sonora y en el estado de Coahuila. ¿Cómo retó a estos sinvergüenzas y les dijo, pues el pueblo pone y el pueblo quita, como dice la canción que le presenté hace unos momentos? Aquí les pongo parte de la nota. Ante miles de participantes de la gran marcha por la defensa del proyecto de transformación de cara a la consulta de revocación del mandato. El presidente Andrés Manuel López Obrador, que se celebrará el próximo 10 de abril, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dijo no temer a posibles sanciones del INE. Pues, ¿qué hubo? Asistió a un evento público que se realizó a espaldas del Teatro Emiliana de Subeldía, el cual estuvo encabezado por el gobernador, exsecretario de Seguridad de México, Alfonso Durazo, Mario Delgado, presidente del SEM de Morena, y Carlos Manuel Merino, gobernador de Tabasco, el dirigente de Morena en Sonora, David Mendoza, Ramón Flores, dirigente del PETA en Sonora, funcionarios del Gabinete Estatal y diputados y alcaldes morenistas, y como aquí hablan con franqueza, no se andan con hipocresías, dijo Adán Augusto, aquí les voy a platicar. Cuando le dijimos al presidente que íbamos a venir a Sonora, dijo, ya que vas, nos invitó el gobernador y los compañeros a hablar de la reforma eléctrica al expuso. Pero la verdad es que voy a hablar, es que no voy a hablar de la reforma eléctrica, presidente. Vamos a apoyar el movimiento para que el 10 de abril los sonorenses y los mexicanos demostremos al mundo que somos capaces de apoyar al mejor presidente de la historia moderna de México, expresó el secretario de Gobernación. Me dijo, hay que tener cuidado, no vaya a ser que te corran del INE, y le dije, mire, no vaya a ser que te corran los del INE. Y le dije, mire, no me pueden correr, pero supongamos que en uno de sus excesos me corran, pues me voy a parar con Alfonso Durazo en la esquina de la calle Pino Suárez y Niños Héroes. A decir, es un honor que me corran por apoyar a Obrador. Eso fue lo que dijo el secretario de Gobernación de aquí de México, y dijo, se equivocan los adversarios y se equivocan los del INE. Como dijo Alfonso Durazo, esos ya se van, los vamos a ver pasar ahí por el frente, con la cola entre las patas. Entonces, así los vamos a ver pasar. Todos ustedes saben que se va a presentar una iniciativa de reforma electoral, amigo de conexión, donde se van a ir todos esos que se llaman ahora autoridades electorales. Porque además México va a ser el primer país del mundo donde el pueblo elija democráticamente en las urnas. ¿A quiénes van a conducir las próximas elecciones? Será voto directo y secreto de los mexicanos para dotarnos de la autoridad electoral que merecemos. Ya basta de tanto absurdo discurso político, la democracia, la participación ciudadana que queda a deber siempre. Este ya es otro país y México ya cambió. México se transforma en estos momentos, amigo de conexión. Aquí está un pueblo de pie, al lado del presidente transformador de una nación. Y esto es lo menos que se merece un hombre de la altura de Andrés Manuel López Obrador. Enfatizó Adán Augusto López Hernández. Pues ya vieron ustedes, amigo de conexión, cómo hay mucha, ahora sí, hay mucha madera en este movimiento. ¿De qué tamaño es su temor, señores? Vuelvo a preguntar del tamaño de un espectacular en todo México, de tanta barda pintada, de ese tamaño. Pues, amigo de conexión, el movimiento y la revocación de mandato va. Y vamos a tener presidente para tres años más y otros seis. No, 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 no tengan miedo. Y otros seis con que nos sustituirá. ¿Quién será? ¿Hombre o mujer? Ya lo veremos en el 2024. Vámonos riendo, amigo de conexión. Dele like, suscríbase al canal en esta bonitima fase. Y aquí tiene dos videos para mantenerse mejor informado. Si está en Facebook, manita arriba, comparta. Porque conexión está al pie del cañón en esta cuarta transformación. Vámonos riendo, raza. ¡Vámonos riendo, mujer! ¡Vámonos riendo, mujer! ¡Vámonos riendo!